Dime por qué, sin esperarlo apareciste Cuéntame bien, cómo es que fue que tú viniste Hazlo otra vez Cuéntame esa historia, quiero escucharla por favor Eres esa estrella entre el cielo y el mar Que siempre me aporta la tranquilidad Y que a la vez me arrebata Porque todo ese flow me mata Dime cuál fue tu ciencia Todo apunta a que no fue pura coincidencia Tengo toda la noche, bebé No te hagas la mala conciencia Báilame lento Quiero sentir cada trocito de tu cuerpo Quiero saber cómo haces ese movimiento Que tanto intento, que tanto intento Báilame lento Quiero sentir cada trocito de tu cuerpo Quiero saber cómo haces ese movimiento Que tanto intento, que tanto intento Cuéntame otra vez Acércate y deja la timidez Sin ti la flecha ya diste la diana Y si no quieres me espero mañana Cuéntame otra vez Acércate y deja la timidez Sin ti la flecha ya diste la diana Y si no quieres me espero mañana Y si no quieres me espero mañana Miles de melodías Báilame lento, que tanto intento, que tanto intento Báilame lento Quiero sentir cada trocito de tu cuerpo Quiero saber cómo haces ese movimiento Que tanto intento, que tanto intento Dime por qué Dime por qué Sin esperarlo apareciste Cuéntame bien Cómo es que fue que tú viniste ¿Cómo es que fue que tú viniste? Hazlo otra vez No te hagas la mala conciencia Báilame lento Quiero sentir cada trocito de tu cuerpo Quiero saber cómo haces ese movimiento Que tanto intento, que tanto intento Báilame lento Quiero sentir cada trocito de tu cuerpo Quiero saber cómo haces ese movimiento Que tanto intento, que tanto intento Que tanto intento, que tanto intento